Aún recuerdo como ayer El primer día que te vi A los ojos te miré Y en tu mirada me perdí Y me enamoré y no supe que hacer Para conquistarte y dejarte saber Que mi corazón es tuyo mi amor Y desde ese momento Se detuvo el tiempo Y mis ojos solo te querían mirar Y ya son muchos años Caminando juntitos Agarrados de la mano Siempre enamorados Y ya son muchos años Abrazados cariño Viviendo de la gracia Y el amor de Dios mismo Recuerdo te veías hermosa Las flores se ponen celosas Una sonrisa encantadora Mi corazón se quería salir del pecho Y quería hablarte pero no me atrevía Y dedicarte a todas mis melodías Compartir contigo toda la vida Vivir los sueños que Dios nos tendría Y ya son muchos años Y ya son muchos años Abrazados cariños Abrazados cariños Viviendo de la gracia Y el amor de Dios mismo No recuerdo como ayer El primer día que te vi A los ojos te miré Y en tu mirada me perdí Y ya son muchos años